Ellos son los tres únicos alumnos del Colegio de Cascón de la Nava y gracias a que ellos han decidido estudiar aquí, en su pueblo, el centro puede continuar abierto. La Junta de Castilla y León insiste en que tienen los mismos servicios que en los colegios de la capital y en su misma situación con tres alumnos están los colegios de Villa Umbrales y de San Terbas de la Vega. Se llaman Ariel, Lina y Sundus. Son los tres alumnos del Colegio de Cascón de la Nava y aunque para muchos esta imagen pueda ser sorprendente, ellos están más que acostumbrados. Lleva siendo su colegio desde los tres años. Me están enseñando las letras, en palabras y más cosas. No es la primera vez que el curso en Cascón empieza con tres estudiantes, pero sí en Villa Umbrales y San Terbas. La Junta hace con ellos una excepción ya que en teoría se exige que haya cuatro niños matriculados para que el colegio permanezca abierto. Bueno, yo he querido hacer mi primera visita a una localidad de la provincia de Palencia, en este caso Cascón de la Nava, y después visitaremos Villa Umbrales, que junto con San Terbas de la Vega son los tres colegios que están abiertos con tres niños, lo que indica un compromiso de la Junta de Castilla y León en atender al mundo rural y mantener los servicios, aunque sea complicado por la escasez de estos niños. Estamos en unas instalaciones magníficas, donde hay tres niños que yo creo que reciben una magnífica formación, porque es como clases particulares, y es la labor que tenemos que hacer desde las instituciones, facilitar esos servicios para que la gente pueda quedarse a vivir donde realmente quiera. Yo creo que Cascón, como Villa Umbrales, como San Terbas, son entidades y son localidades maravillosas para poder vivir, para poder desarrollar un proyecto de vida, y nosotros podemos prestar los servicios, los servicios sanitarios, los servicios educativos, los servicios sociales, y después la gente tiene que elegir dónde quiere vivir, es lo que podemos hacer. En las administraciones lo que podemos hacer es ofrecer servicios, es decir, que la gente, si decide quedarse a vivir en una localidad, pueda quedarse. Entonces, estamos ofreciendo, como he dicho, servicios magníficos, de lo que son los servicios básicos, de sanidad, educación, servicios sociales. Después la gente es la que decide, la gente vive donde realmente quiere. Yo creo que estamos enfocando mal la cuestión, es decir, hablamos del ACRA, hablamos de problema, la gente hay que reconocer que vive donde realmente quiere. Tenemos que facilitarlo. Y lo que tenemos que empezar a hablar es de la buena calidad de vida que hay en el medio rural y en el entorno rural, donde habrá algún inconveniente respecto a la gente que vive en la capital, pero hay muchísimas ventajas. Yo, si a mí me dijeron elegir entre vivir en una ciudad como Madrid o vivir en una localidad, como en este caso, en Cascón de la Nava, desde luego viviría en Cascón de la Nava, a diez minutos de una capital con todos los servicios, con servicios en el municipio, con una escuela como esta que, como veis, tiene unas magníficas instalaciones y tiene todo lo que se puede pedir. Entonces, lo que tenemos que empezar es a potenciar lo que es la calidad de vida, que es la diferencia que nos puede hacer que la gente se anime a mantenerse, a vivir en los pueblos o venir de nuevo a medio rural. No creo que sea cuestión de empleo, porque hay mucha gente que trabaja en la localidad y se desplaza todos los días porque vive en otra. Tenemos ejemplos aquí en la provincia de Palencia y Aguilar de Campo, por ejemplo, pues es una localidad que tiene prácticamente empleo total y todos los días se desplaza muchísima gente desde otras localidades, incluso desde Cantabria, desde Guardo, a trabajar a Aguilar de Campo. Entonces, muchas veces no es un problema de trabajo, sino es un problema de lo que entiende la gente por calidad de vida, de tener un centro comercial cerca, comercios de proximidad también. Entonces, lo que tenemos que intentar, vuelvo a decir lo mismo, es vender las ventajas que tiene el mundo rural sobre el mundo urbano para que la gente lo aprecie. Esto muchas veces son modas, ¿no? La gente hace tiempo le gustaba vivir en unas torres de pisos tremendas, cuanto más alto el piso era mejor, y ahora la gente está cambiando y le gusta vivir en viviendas unifamiliares o chalets unifamiliares son modas, porque la gente entiende que se ve mejor en un sitio que en otro. Vuelvo a decir lo mismo, en lugar de hablar de problemas, de catástrofes, de pueblos vaciados, yo creo que tenemos que empezar a hablar de lo bueno que es vivir en el medio rural, las ventajas que tiene y la calidad de vida que esto aporta, calidad de vida para los niños, que los que viven aquí, estudian aquí, pueden salir a la calle, están con sus amigos, están a dos pasos de sus abuelos, de sus padres, no tienen que coger un autobús para ir o venir, eso es lo que hay que vender y ponerlo en valor. El día a día de estos niños es igual al del resto de estudiantes. Yo creo que eso es uno de los grandes desconocimientos que tiene la población con respecto a la escuela rural, se piensa que el hecho de que los alumnos estén mezclados es un inconveniente y realmente es una gran ventaja. El hecho de que los estén los niños mezclados, tanto sean de infantil como que sean de infantil con primaria, tiene muchísimas ventajas. Los niños mayores se benefician de repasar algo que a lo mejor no les ha consolidado, los niños pequeños están escuchando cosas que si son un poco espabilados pueden coger, entre ellos colaboran todo esto del aprendizaje cooperativo, el aprendizaje en grupo, pues esto es un gran beneficio en la escuela rural, no es una desventaja. Yo creo que siempre hay que ver que las desventajas que pueda haber convencirlas en ventajas y eso es lo que hacemos en la escuela rural, ver qué desventajas puede haber, pero hay muchísimas realmente, eso la gente lo desconoce, piensa que las escuelas rurales, bueno, pues están mezclados, algo harán, pues se hacen muchísimas cosas y hay muchos beneficios para los alumnos. Luego son instalaciones estupendas, tienen todo lo que puede tener un niño en una capital, tienen pieza red digital, tienen instalaciones estupendas, se está renovando internet, con lo cual tienen cualquier servicio que tienen a su disposición centros de la capital y algunas veces más, profesores de apoyo y luego tienen una individualización total, o sea, el profesor conoce a los alumnos perfectamente porque tiene pocos y aunque sean de varios niveles, pues es una cuestión organizativa y la verdad es que los profesores que estamos aquí, que podríamos estar en colegios completos, concertados, yo llevo muchos años y otros profesores del centro y apuestan por la escuela rural porque de verdad que es que es escuela de calidad y esto la gente lo tiene que saber, que no es una cosa que dices, bueno, pues como lo tenemos aquí, pues hacemos cualquier cosa, hacemos muchísimos proyectos de innovación, de integración de las TIC y lo estamos llevando a práctica en la escuela rural con niños mezclados y se lleva a cabo estupendamente, y eso es el mensaje que hay que dar, que no la escuela del pueblo es, bueno, pues me conformo con lo que tengo y ya está, no, que es realmente escuela de calidad y eso es el mensaje que yo creo que hay que transmitir. Son auténticas clases particulares. Y hay especialistas de inglés, de música, PT, AL, o sea, que tiene cualquier servicio que puede tener un centro y la individualización es mayor que en cualquier centro que tenga 25 de un aula. Claro, el problema es el mismo que tienen en el pueblo, si en el pueblo hay pocos niños, pues tendrán menos contacto social con esos niños, pero tienen la ventaja que tienen cerca Palencia, no es un pueblo que esté lejísimos y tienen otras opciones de ir a la piscina a Palencia, ir a una actividad extraescolar a Palencia, quiero decir que es verdad que en el pueblo, a lo mejor cuando salen al parque, pues tienen tres niños o cuatro o cinco, es la situación de su pueblo, pero tienen opción de relacionarse con otros niños en otras actividades complementarias, tienen la piscina, tienen un deporte al que vayan, atletismo, o sea, se les promueven muchas actividades para que, y se les informa para que puedan tener contacto a través de actividades extraescolares. Y los profesores insisten en que, a pesar de ser tan solo tres estudiantes, no tienen ningún problema para relacionarse o poder jugar. Al fútbol, a un juego que tenemos allí en la sala de juegos, y también jugamos a lanzar frisbis. Y se facilita la integración, ya que en este caso, por ejemplo, dos de los estudiantes son de nacionalidad extranjera. Al principio es una dificultad porque el niño tiene que aprender el idioma, pero cuando un niño está en contacto con otros niños que hablan, por ejemplo, Lina entró sin hablar como ha entrado esta niña y ahora se comunica perfectamente. Dice que, bueno, es ver el obstáculo, transformarlo en una ventaja. Entonces, bueno, pues se trabaja también esos contenidos de otras naciones y los niños al final son esponjas cuando son pequeños y aprenden el idioma fácilmente y se integran totalmente en el grupo. Y luego se hacen actividades con el resto del CRA. O sea, no están realmente solos aquí. Se hacen muchas actividades. La Navidad la celebran con Becerril y con Villa Umbrales. Se juntan y hacen el festival de Navidad. Claro, un festival de Navidad con tres niños es muy pobre, pero para eso somos un CRA, que hacemos actividades conjuntas, que permite que los niños se conozcan. Y conocen a todos los profesores, y conocen en ciertos momentos, porque se hacen actividades conjuntas. Con lo cual damos esa imagen de centro completo, que a lo mejor esa es la carencia que tienen aquí, falta de niños. Pues esa carencia la suprimos con convivencias entre ciclos, convivencias entre localidades. Ahora confían en que de cara a los próximos años sean cada vez más los padres que opten por matricular a sus hijos en la escuela de su pueblo a la vista, de que reciben una educación de calidad y además personalizada.